Hola, mi nombre es Anneli Aliaga, soy una estudiante boliviana británica en la Universidad de Cambridge y acabo de completar mis estudios latinoamericanos y espero continuar a nivel de doctorado y seguir estudiando la descolonización de la cultura en el contexto latinoamericano y más específicamente el cine. Así que hoy voy a presentar mi tesis del máster que fue escrita hace ya unos meses. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación en PowerPoint. Y también me gustaría aprovechar esta pequeña pausa para darle las gracias a Sofía y a Michael y a todos los traductores por haber hecho posible este debate sobre la descolonización en el arte. Gracias. Este es el título de mi tesis de maestría. Es Descolonizar el cine, representaciones de la injusticia y la insurgencia indígena en el cine de Jorge San Ginés y el grupo Ucamau. Así que decidí basar mi investigación en este grupo de cine político boliviano que sigue activo hasta hoy. Comenzaron en los años 60 con Jorge San Ginés siendo el principal cineasta. Y el grupo fue responsable de haber creado los primeros largometrajes en Quechua y Aymara, las dos lenguas indígenas más dominantes de los Andes. El grupo de cine fue fundado por Jorge San Ginés y fueron participantes clave e instigadores del surgimiento de una dirección militante y socialmente consciente para el cine latinoamericano, que más tarde se conoció como el Nuevo Movimiento de Cine Latinoamericano. Antes de comenzar mi presentación, creo que es importante contextualizar esta forma de arte descolonial dentro de la historia del cine latinoamericano. A continuación, expondré algunas de las preguntas de investigación que me planteé, cómo las abordé, cómo estructuré mi proyecto de 15.000 palabras, y por último hablaré de cuáles fueron mis reflexiones y conclusiones. Y dado el tiempo de 20 minutos que nos han dado, también me parece importante que comparta algunos de los extractos del material audiovisual con el que he estado trabajando. Así que, si tenemos tiempo suficiente, lo haré. Si no es así, pido disculpas y les podré enviar los enlaces de los videos de YouTube si lo desean. Bien, empecemos por contextualizar este movimiento cinematográfico. El movimiento cinematográfico nuevo del Nuevo Cine Latinoamericano se inició en la década de 1960 y fue una respuesta a las extensas luchas relacionadas con el subdesarrollo que afectaba a las naciones latinoamericanas debido al legado colonial. El movimiento se esforzó por crear un tipo de cine revolucionario y utilizó el cine como instrumento de concientización social para exponer las realidades nacionales en el sentido de que empoderaba a los sectores populares, dándoles una plataforma a sus preocupaciones y proporcionando una crítica anticolonial a las jerarquías sociales y raciales existentes en la región. El grupo encaja en este régimen visual de la militancia revolucionaria porque se fundó en la necesidad de exponer las realidades nacionales y elevar las voces y narrativas subalternas durante un periodo bastante turbulento de la historia de Bolivia, los años 60. Entonces, la élite blanca gobernante, la intervención estadounidense, el gobierno autoritario conservador y la inestabilidad económica oprimían al indígena de Bolivia, que era víctima continua del racismo, la persecución y la marginación política y social. El grupo Ucamau se puso del lado de los sectores populares contra el Estado y creó películas que denunciaban públicamente los crímenes imperialistas y estatales contra estas poblaciones indígenas. Así que el cine es un término que se asocia a menudo con el movimiento del nuevo cine latinoamericano y el cine de San Gines y del grupo Ucamau puede verse también dentro de esta perspectiva. Nació y forma parte del movimiento del nuevo cine latinoamericano, pero también se ha utilizado para describir el cine revolucionario en África y Asia, por lo que se extiende más allá de la región de América Latina. El término fue acuñado por el Manifiesto de Teoría Cinematográfica de Fernando Solana y Octavio Guettino, que fue escrito en 1969. Implica varias soluciones estéticas utilizadas para crear este tipo de cine revolucionario militante para los sectores marginados. Y en el corazón de este cine está la necesidad de descolonizar, de subvertir las producciones dominantes del conocimiento y del cine, como el modelo de Hollywood, y en su lugar, plantear epistemes contra hegemónicas. Aquí tenemos una cita del Manifiesto que dice, el tercer cine es, en nuestra opinión, el cine que reconoce en esa lucha la manifestación cultural, científica y artística más gigantesca de nuestro tiempo. En una palabra, la descolonización de la cultura. Bueno, ahora pasamos a las preguntas de investigación que me planteé. En primer lugar, ¿qué implica descolonizar el cine? Bueno, me inspiré en la descolonización del cine, no solo por la filosofía del cine, sino también por el auge de los medios indígenas autorrepresentativos en toda América Latina. Pero me voy a concentrar en Bolivia. Y Shiwi también está mirando en esta dirección. Ella describe esta forma de medios de comunicación como la última forma de un cine decolonial que se enfrenta directamente a la mirada anticolonial. Se desvía completamente de los modelos occidentales de cultura, donde los pueblos indígenas pueden tener autonomía audiovisual y autoría sobre sus representaciones. Así pues, los medios de comunicación indígenas son una producción alternativa de conocimiento basada en los modos indígenas de conocer y contar historias. Y cito, sugiero que la descolonización a principios del siglo XXI se centra no solo en la lucha por la legislación del territorio y la representación política, sino también, y quizás más importante, en las epistemes. En otras palabras, los movimientos indígenas reconocen que la representación, ya sea visual, literaria o académica, conlleva el poder de dar forma a la realidad vivida. Es urgente descolonizar la naturaleza. Así que debemos recordar que los fundamentos del cine están firmemente arraigados en la misión imperial de la colonización europea. Fue una extensión de la larga historia de la producción de representaciones coloniales que sirvió para oprimir aún más a los sujetos colonizados y justificar el proyecto colonial. Así, el cine colonial priorizó la epistemología eurocéntrica hegemónica, pervirtiendo, exotizando y demonizando a los no occidentales, creando representaciones erróneas, desfavorables y debilitantes de los sujetos colonizados como parte de estas narrativas cinematográficas. A partir de las obras de estudiosos o académicos que trabajan sobre los medios de comunicación indígenas como Shewey, como he mencionado antes, y Charlotte Gleckhorn, examinó varios aspectos en el proceso cinematográfico que pueden conducir a esta descolonización del cine. Creo que un cine descolonizado es aquel que está libre de los estereotipos racistas típicamente utilizados contra los sujetos subalternos y que, en cambio, promueve la producción de imágenes favorables y empoderadoras de la indigeneidad. En este contexto, por ejemplo, proyectos cinematográficos, autorrepresentativos o colaborativos que dan a los sujetos subalternos agencia narrativa y una estética cinematográfica y una forma de cine que se aleja de los modelos de Hollywood. ¿Qué espera conseguir este cine descolonial? Bueno, descolonizar el cine es solo uno de los aspectos que forma parte de una misión más amplia de descolonización de la cultura y las epistemologías. Se vincula con esta idea de subvertir las producciones occidentales dominantes del conocimiento, que es donde haré la conexión en mi investigación con un cuerpo de pensamiento descolonial dirigido por Walter Mignolo que habla de la necesidad de desoccidentalizar y desvincularse de la matriz colonial. En el contexto de Bolivia, con la reinstauración del gobierno más de Luis Arce y los acontecimientos que han tenido lugar recientemente, existe ahora un ministerio de descolonización que depende del Ministerio de Cultura que forma parte del objetivo general del gobierno de descolonizar Bolivia. Entonces, ¿hasta qué punto puede leerse el cine del grupo Ucamao como descolonial? Esa fue una de mis preguntas principales de la investigación. Así que, con estos antecedentes y la misión descolonial de Bolivia en mente, es importante para mí preguntar cómo Ucamao se vincula y contribuye a este proceso con un enfoque particular en el empoderamiento de las representaciones de la insurgencia indígena, pero también recurriendo a las prácticas cinematográficas esbozadas por San Ginés en sus diversos manifiestos de teoría del cine y la estética de la forma que el grupo utiliza. Voy a argumentar que su cine es uno de los primeros ejemplos de un cine decolonial, basándome en el marco que acabo de esbozar. Sin embargo, a lo largo de mi investigación y de la elección de las películas que decidí utilizar como estudio de caso para demostrarlo, también encontré una línea de argumentación paralela que aborda la evolución de su cine y su relación con el Estado boliviano y los respectivos climas políticos históricos en los que se realizaron estas películas de estudio. Y esto me lleva a hablar de la elección de las películas que he hecho. Las preguntas de investigación que he esbozado serán respondidas mirando o viendo estas dos películas en la trayectoria cinematográfica del grupo Ucamao y Aguar Malku, a la izquierda, que fue creada en 1969, e Insurgentes, que es una de sus películas más recientes, producida en 2012. Ambas se produjeron durante periodos sociopolíticos muy diferentes de la historia de Bolivia y estas películas son un punto de comparación útil en relación con el marco decolonial que he esbozado anteriormente. Señalan los cambios evolutivos en la filosofía del grupo Ucamao, la cinematografía revolucionaria y también demuestran cómo las estrategias cinematográficas decoloniales responden al contexto histórico y político. A continuación podemos ver entonces mi tabla de contenidos. Mi tesis, como pueden ver, está estructurada de forma bastante sencilla. El capítulo 1 se remonta a una de las primeras películas del grupo Ucamao y Aguar Malku, traducida como La sangre del cóndor. Fue creada en un momento de inestabilidad política en Bolivia. La película relata y denuncia la intervención de los Estados Unidos en este crimen relacionado con la esterilización forzada de las poblaciones quechuas o de las mujeres quechuas en el altiplano. La película marca la actitud combativa que se formó y ayudó a conformar el inicio del movimiento del nuevo cine latinoamericano. Sin embargo, a pesar del éxito de la película y por los motivos que se discutirán o que discutiré en mi disertación, las intenciones decoloniales del grupo Ucamao en Aguar Malku se vieron obstaculizadas por la forma de la película y las prácticas cinematográficas que se eligieron al trabajar con los no actores indígenas o actores no indígenas. El grupo se dio cuenta de que su enfoque cinematográfico estaba impregnado de eurocentrismo y pensamiento paternalista. Así que siguieron utilizando una estructura muy lineal en esta película y como he comentado en este capítulo, hubo muchos espectadores indígenas que no entendieron la narrativa lineal porque obviamente estaba basada en una forma muy eurocéntrica de contar historias. En el segundo capítulo, que es sobre Insurgentes, se observa cómo se abordaron y enmendaron algunos de los errores de Aguar Malku para seguir descolonizando su cine. Al fin de cuentas, hay que recordar que el grupo Ucamao quería que los espectadores indígenas fueran sus principales críticos y sus principales espectadores. Este capítulo entra en la cultura cinematográfica actual del grupo Ucamao con una de sus últimas películas Insurgentes, que es un documental de ficción híbrido sobre las luchas anticoloniales de Bolivia a lo largo de la historia. El periódico boliviano Opinión lo describe como un proyecto radicalmente distinto al resto de su obra. Así que es muy diferente si lo comparamos con Aguar Malku. Para empezar, el erudito David Wood ha comentado la emoción del colectivo cinematográfico por haber producido por fin una película apoyada por un gobierno indianista. Antes de Insurgentes, la mayoría de las películas de Ucamao se realizaron durante las dictaduras militares de derechas y, claro, no contaron con el apoyo del Estado. Aunque los estudiosos tienden a centrarse en las primeras películas de San Ginés y el grupo Ucamao, Insurgentes representa un cambio hacia una nueva dirección para el grupo que ya no demoniza el Estado actual a través de su cine. La agenda descolonizadora del grupo Ucamao se amolda a la misión más amplia de descolonización de Bolivia y complementa activamente los gobiernos del MAS y las visiones de la restauración de un Estado indígena. Así que una de las preguntas que me hice para la sección es ¿este proceso de colonial gubernamental más amplio, así como el surgimiento de prácticas cinematográficas indígenas autorrepresentativas, complican la singularidad y la relevancia de las intenciones descoloniales del grupo Ucamao? Así que este capítulo considera los cambios evolutivos en la estética y la forma que se han integrado en los colectivos cinematográficos bolivianos, las obras modernas y también discute las políticas de representación. Por último, el capítulo sienta las bases para concluir la discusión sobre cómo el cine del grupo Ucamao puede seguir avanzando a la luz del reciente clima político y cultural en Bolivia. Así que también pueden ver las subsecciones que he creado en estos dos capítulos. Uno de los principales puntos de atención que encontré en mi investigación fue este argumento sobre la política de representación. La teoría poscolonial como el cuerpo de pensamiento liderado por Edward Said y Gayatri Spivak me llamó la atención sobre la cuestión de la representación de los otros, que también ha sido ampliamente discutida en el contexto de la cultura visual. Así que estas preguntas como quién tiene derecho a representar y hablar en nombre de quién. A pesar de los esfuerzos transculturales participativos de San Ginés, es útil preguntarse cómo se compara el trabajo de este grupo de cine con el aumento de las prácticas de autorrepresentación en el cine indígena y también observar la posicionalidad del cineasta. Así, a lo largo de mi disertación, abordo continuamente el hecho de que el grupo Ucamao es un colectivo de mestizos de clase media en Bolivia. Me pregunto y abro esta pregunta a todos. ¿Pueden las prácticas de representación como las emanadas en las películas más recientes del grupo Ucamao desafiar las asimetrías de poder racial y social con tanto peso como las prácticas contemporáneas de autorrepresentación, tal y como Shiwi y Gleckhorn discuten en los medios indígenas? Bueno, creo que estamos bien de tiempo. Espero que esto funcione. Voy a tratar de mostrarles un poco de material audiovisual. Esta es la primera película, Jaguar Malco. Bueno, creo que esto no va a funcionar. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a enviar estos enlaces de YouTube por separado y tal vez Sofía y Michael pueden distribuir estos enlaces y ustedes pueden verlo cuando puedan y tal vez pueden formar parte de la discusión. Bueno, pasemos ahora a las reflexiones finales y a la conclusión. La principal conclusión que pude extraer de mi disertación fue que la evolución de la cinematografía del grupo Ucamao desde Jaguar Malco en los años 60 hasta insurgentes en el siglo XXI confirma el hecho de que el colectivo de cine boliviano profundizó su compromiso con el cine descolonizador a lo largo del tiempo, utilizando el marco cinematográfico descolonial que he esbozado he podido medir cómo en general el grupo Ucamao ejemplificó un esfuerzo continuo a lo largo de su trayectoria cinematográfica para subvertir los típicos tropos coloniales, racistas y peyorativos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en respuesta a las tensiones relacionadas con las políticas de representación creo que la posición y el privilegio del grupo Ucamao en relación con los sujetos indígenas con los que trabajan seguirá siendo un punto de tensión mientras se mantengan los legados coloniales y los marcos sociales y raciales en Bolivia. Sería ingenuo, sin embargo, ignorar los esfuerzos del grupo para abordar esta asimetría de poder. Al fin y al cabo, sus intenciones cinematográficas decoloniales, las prácticas cinematográficas colaborativas y participativas de acuerdo con las ideas andinas de la democracia social, la forma en que su cinematografía abarca conceptos sociotemporales andinos como el de Naira Pacha, sus representaciones sensibles y favorables a los sujetos aymaras quechuas y su voluntad de entablar diálogos epistemológicos e interculturales con los sectores populares de Bolivia son indicadores de que el grupo saldrá, reconocerá e intentará neutralizar esta asimetría de poder. Me parece que la evolución más llamativa en la cinematografía del grupo Ucamao es el desarrollo de una forma y estética filmica andina cada vez más inteligible. Sus últimas películas demuestran una gramática cinematográfica específicamente andina que da prioridad a los modelos cíclicos indígenas de narración frente a los modelos lineales occidentales de narración. Así, al centrarse en los cambios cinematográficos evolutivos entre Yawar Malcu e Insurgentes, esta disertación descubre cómo el grupo Ucamao tiene una búsqueda perene de un acercamiento epistemológico, ideológico y cultural al cosmos andino. Por lo tanto, una observación detallada de la trayectoria cinematográfica del grupo Ucamao, analizando el conjunto de películas que produjeron entre Yawar Malcu e Insurgentes, estaba lamentablemente fuera del alcance de esta disertación. Sin embargo, ha abierto una posibilidad de estudio adicional y quizás me ha inspirado a mí y a otros a mirar más de cerca este colectivo cinematográfico. Muchas gracias por escuchar y creo que eso es...